¡Oh, oh, oh! ¡Cartunito! Él es Saiyan. Un niño precavido y lógico y súper creativo. Conócelo en Cookin. En Cartunito y HBO Max. ¡Oh, oh, oh! ¡Cartunito! Con mi gorro y gafas vamos a explorar. Hay mucho que observar. Tengo mi gorro y gafas. ¡Qué divertido es con Blippi aprender! ¡Oh, oh, oh! ¡Cartunito! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!